En esta ocasión fue el director de esta institución, Eduardo Sánchez González, quien ha informado sobre la persecución que se ha activado sobre los responsables de asesinar a balazos a un mayor de la Fuerza Aérea junto a su hermano, quien le acompañaba y quienes supuestamente estaban en una discusión por unos temas de unos terrenos en el sector laureña de Santo Domingo Oeste. Orientados día a día los directores regionales, departamentales, tienen instrucciones de hacer cumplir estas disposiciones. Por lo tanto, la ciudadanía debe colaborar. Todavía tenemos vigencia del COVID y esa doble responsabilidad debe ser tomada en cuenta por la sociedad.